La Paca y los Patitos La Paca chicos Lindo, que lindo Que lindo volver aca loco Esta buena no? Impresionante Toda la monada Objetito presente Master Fabricio Laborde Tecladista Damián Carvallán Percusionista Manager de la banda también Hermana Seguer Que lo conoces El grande bajista violero El otro que ya conoces también bien Que es Tommy Sainz Vaquero Que lo conoces de cuando era chiquito Exacto Ahora que es más alto Como tocan todos Increíble Gracias loco Lo pasas por favor A prestarse de cada uno Los instrumentos Yo tengo el mío a este alcanzo Que bueno que esta el disco ¿Te gusto? Me gusto mucho Estamos haciendo uno nuevo Es que esta tiene un ¿Cuánto tiene? Es del 2010 Tiene dos añitos Tan lindo Tan lindo Tan lindo Y ahora estamos haciendo uno Que es doble Vivo Sí, un disco en vivo En el Opera Y en el Samsung En los dos lugares Y otro en el estudio Grabado en un estudio hermoso Que se llama Solo Studio Que esta en Calafate ¡Wow! Si El chabón El del dueño del hotelés Si Un personaje Un jugador de la música Lo conoces muchísimo Si bueno Tiene una capilla Sin llegar a blasfemar demasiado Me dio un estudio de grabación Y están estrenados Le sacamos el plastiquito Ah, osea que lo tuve de falta Creo que algunas cosas locales De fortuega a vos Pero si Al palo Sacarle bien el jugo A toda la instalación Impresionante Pero aparte abrís las ventanas Y decir ¡Lago! Impresionante Bueno, gracias Javier por estar acá Gracias a vos por la invitación Vamos a darle muchachos Sin afinar, no Sin afinar Es macho Total Afine si uno le queda ahí ¡Qué me parece! ¡Gracias! 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 ¿Y? ¡Me cantó! ¡Ahí va! ¿Le dimos con todo o no? ¿Alguna vez pusiste el estudio a tal volumen? No. ¿Con alguna banda de rockeo? El otro día vino Jusser y le dimos bastante volumen. Pero esto, sí. Un poco el bajo, un poco el bajo. Che, este... Echate un sueño acá. ¡Qué bueno! Gracias muchachos, eh. Un placer, un honor. Venga para acá. Ya escribo el sueño al maestro. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.